Saber que estoy perdido en tu mirada Creer, llegar, sentir que no soy bienvenido aquí Te oscuras, te escapas del lugar Te vas, te escondes en tu mundo No entiendes que hoy ya no es igual Estás perdiendo el movimiento Perdiendo el movimiento Perdiendo el movimiento Amante de luz, te acaso a mí Tienes al cielo infinito Tienes que ser y te reconocí Lo que te dé es devolverme Tienes al cielo infinito ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!